Pues saludos bien repartidos en esta reunión de amigos ante el fuego, cuanto más seáis, más luz habrá en nuestras historias y como en todos nuestros relatos hay mensajes pro planeta bien conservado, es bueno que lo compartáis y lo comentéis en las sobremesas con la familia, en las cervezas con los amigos, sobre todo ahora lo que tenéis que hacer es disfrutarlo y lo otro vendrá por sí mismo, una vez que disfrutas quieres compartirlo, entonces espero que disfrutéis muchísimo, hoy a vivir en presente historias naturales a través de grandes experiencias de nuestros relatores, esta ya es una frase hecha del fuego de campamento, la digo a menudo cuando me llega al alma y nuestra relatora de hoy pues se conecta desde el Congo, los seguidores habituales del fuego de campamento ya sabéis que estuvimos allí con Fernando Turma en un emocionante relato de historias diarias que viven allí con los chimpancés y también en otro fuego miramos a Borneo y a los orangutanes con Carmel Ellano y nada más que hace cinco días Arsuaga nos habló de nuestros abuelos paleolíticos, así que entre nuestros ancestros y nuestros primos primates más cercanos seguimos queriendo conocer mejor el planeta y especialmente a nosotros mismos. Hoy volvemos a viajar y nuestra relatora será Rebeca Atencia, directora del Instituto Jane Goodall en Congo y aparte de ese compromiso de vida con estos seres increíbles, hay implícito en vuestro trabajo, ya me refiero a los que estáis ahí en el Congo, un mensaje pues yo creo que de paz y de compasión contra las criaturas, es envidiable y deseable por todos y queda muy bien ilustrado en ese famoso reportaje y abrazo del chimpancé Wounder a Jane Goodall que recorrió el mundo donde se observaban pues cualidades como la compasión, como el miedo, como el amor en los chimpancés y bueno para mí es algo a admirar y que debe ser fermento en la masa afortunadamente, vuestro mensaje yo creo que sí que llega con el trabajo que realizáis cada día y tiene un alto impacto y poco a poco pues yo creo que sí que va calando en la sociedad. Y ya centrándonos en informaciones de rabiosa actualidad, nuestro relato pondrá conexión, en conexión chimpancés y la pandemia global que todos sufrimos y partiendo de esto nos gustaría Rebeca saber tu implicación y preocupaciones en esta labor además de la inquietud pues que te mueve a hacer todo esto. Así que ponemos la chispa de la hojarasca para hacer lumbre y si estás por ahí Rebeca puedes manifestarte. ¿Andas por ahí Rebeca? Ahí estás, muy bien, muy bien. Mira parece que tienes, aunque es la tarde, que se está poniendo el sol, parece que tienes un fuego de campamento a tus espaldas lo cual al final ha quedado espectacular. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Bien? Pues bien, bueno, tengo detrás la mosquitera porque estoy en un hotel, acabo de llegar al Congo, entonces estoy aquí pasando una cuarentena. Y nada, por eso la luz va a ir bajando porque aquí se hace de noche en una horita y es de noche. Así que espero que pueda avanzar esto. Bueno, bueno, y si no pues tiramos de linternas, que sé que anda por ahí y que la tienes escondida. Bueno, pues mira, te voy a pasar en nuestro ya viejo ritual el bastón de la palabra para que tú lo transformes en lo que quieras y a partir de ahí te dejo con tu historia más o menos a mitad. Yo veo que la gente está participando, pues te pediré un momentito parar en el relato para compartir con los demás a través de sus preguntas, sus comentarios. ¿Te parece? Vale, muy bien. Venga, pues ahí va. Pues este bastón te va a transformar en algo que no se parece a un bastón, pero es algo que me representa a mí mucho y que la gente que me conoce lo sabe y es un microscopio. Toma ya. Y es que yo vaya donde vaya, llevo mi microscopio. Ahora estoy en un hotel y tengo un microscopio. Qué bueno. Eso es un poco mi bastón, mi tercer pie, ¿no? El bastón, el tercer pie que me ayuda a defenderme en cualquier medio. Bueno, genial. Tienes la palabra, ya te dejo. Ya empiezo. Pues lo que tengo que hacer es compartir la pantalla primero. A ver. Bueno, pues yo soy Rebeca Atencia, soy doctora veterinaria y llevo en Congo muchos años, desde muchos, muchos años. Bueno, más de 15 años, desde el 2004. Y hoy voy a presentar la situación del COVID, ¿no? Cómo nos afecta a centros de recuperación, centros de conservación del chimpancé. Y al mismo tiempo voy a explicar cómo llegar ahí, ¿no? Bueno, he puesto esta foto porque es muy representativo. A Jane le gusta mucho hablar alrededor del fuego. Entonces, estas historias de alrededor del fuego, el fuego de campamento, es algo que va muy ligado a Jane Goodall. Y ha sido uno de esas noches de sus relatos alrededor del fuego que nos ha ayudado muchas veces a salir de problemas que no sabemos cómo buscar una solución. Y de repente, entre todos, encontramos la solución. Bueno, primero quiero explicar un poco de que, como sabéis, el chimpancé es la especie que más parecido guarda con el ser humano genético, a nivel genético. Y el chimpancé es un animal que está en peligro de extinción. Tenemos un ancestro común con el chimpancé hace 45.000 millones de años. El chimpancé ahora mismo está en peligro de extinción porque además está amenazado por diversas cosas. Entre ellas podemos destacar la pérdida del hábitat. Los chimpancés están perdiendo su casa, su hogar, su hábitat natural en todas partes. Las causas son deforestación, tanto por plantaciones como monocultivos, el aceite de palma, como sabéis, supongo que sabéis el problema con el aceite de palma y los monocultivos. Y luego también la tala ilegal, la tala ilegal de destrucción de lo que son las selvas vírgenes. Al mismo tiempo existen problemas de tráfico ilegal, tanto de chimpancés, gorillas y otras especies, que también hacen que disminuya la cantidad de chimpancés en libertad. Y luego enfermedades, como estamos viviendo actualmente, como el COVID o en otro tiempo el ébola, que también produce una disminución de la población salvaje de chimpancés. Bueno, podría seguir contando números, bueno, números no me sé muchos números, pero en qué situación está el chimpancé y cuáles son sus peligros. Pero yo creo que en esta ocasión, dado que hablamos del fuego de campamento, voy a intentar contar a dónde hemos llegado con el COVID. O sea, cómo nos está afectando el COVID, pero a través de una historia. Y a través de una historia, a través de mis ojos. Y es la historia que contaría a un grupo de gente que se viene conmigo al Congo y me preguntan, pero tú qué haces aquí en el Congo? ¿Cómo has empezado a trabajar con Jane Goodall? Pero qué, no entendemos. A ver, cuenta desde el principio. Así que voy a contar una historia. Y esa historia empieza desde muy pequeña y empieza en Ferrol, en Galicia. Yo vivía en Ferrol, en una zona rodeada de campo. Y estábamos todo el día mis hermanos y yo en el campo y con los vecinos, pues disfrutando de la selva, bueno, de la selva, no, del bosque. Y digamos que es a esa edad que cogí mi amor por la naturaleza y por los animales. Y pasó algo que me marcó. Pasó algo que me marcó y es que en los bosques, en los que íbamos mis hermanos y yo a subernos a los árboles, a ver animales salvajes, una vez ocurrió algo. Y es que hubo un gran incendio. Un incendio que acabó con todos los árboles. Fue algo terrible. O sea, estábamos todos llorando incluso en casa. No nos dejaban salir de casa porque era peligroso. Pero nosotros habíamos visto zorros, habíamos visto águilas en ese bosque y estaba desapareciendo. Entonces, ya después, cuando se desapareció todo, a los pocos días fuimos a ver a un amigo nuestro que era un guardabosques, que se llama Jaime. Fuimos a verlo a su casa. Y para mi sorpresa, Jaime había rescatado un montón de bebés, de animales salvajes. O sea, bebés de zorro. Bueno, digo bebés porque estoy acostumbrada con los chimpancés a decir bebés. Crías de zorro, crías de águilas. Los tenía todos en su casa. Y no solamente eso, sino que los rehabilitó y luego los reintrodujo. Entonces, para nosotros eso fue, o sea, nos marcó. Y yo decía, yo es que quiero hacer lo mismo. Yo quiero hacer lo mismo. Pero al mismo tiempo me atraía eso y me atraía otra cosa. Me atraía África. Por otro lado, yo tenía mucha curiosidad por los chimpancés porque es una especie muy cercana a nosotros. Y tenía la curiosidad de querer ir allí, querer conocerlos, querer vivir en la selva con ellos. Entonces, llegó el momento que tenía que estudiar algo para poder dirigir un poco mi futuro y decidí estudiar veterinaria. Estudio veterinaria y luego me formé en diferentes sitios en España y aprendí la veterinaria de animales salvajes. Y un día cogí mi microscopio, lo metí en una maleta y me encaminé a África. En este caso, al Congo. Pasé, cambié de las costas gallegas. Bueno, estaba ya en Madrid en esa época. Pero digamos que cambió un poco el paisaje gallego por el paisaje africano. Y para ello, yo tengo siempre que agradecer a Carmen Vidal. Carmen Vidal, ella ya trabajaba en África en esa época, es también veterinaria. Y ella trabajaba en un proyecto que se llama Hed Congo. Llevaba ya siete años allí. Y fue Carmen un poco la que abrió ese camino, ¿no? De decir, vente, Rebeca. Además, lo decía como muy natural. Vente, vente a verme. Y yo, bueno, pues vamos, vamos para allá. Y cuando encontramos ese proyecto, pues fue impresionante porque además yo tuve la suerte que me ofrecieron de estar de jefa de campo en el proyecto de reintroducción, en mitad de la selva cuando se reintroducían chimpancés y todo eso. Entonces, yo vivía en esa casita que está ahí en la foto y Carmen me decía, Rebeca, tienes la mejor casa, ya verás, porque es la casa que tiene la ducha detrás. Y yo con toda contenta, una ducha, pero la ducha no era una ducha, era un cubo solamente. Y tenía la ducha detrás porque tenía el río más cerca. Pero claro, que no me había dicho Carmen que como tenía el río más cerca, por las noches venían los elefantes, se bañaban en el río y se sencaban en mi búngaló. Y por las noches notabas como el búngaló se movía y todo esto. Bueno, eso son un poco las historias que vives cuando acabas de llegar. Y dices, ¿qué es esto? Un elefante que está moviendo mi casa. Pero aparte de eso, te encuentras con otros aspectos, ¿no? Que no estás acostumbrado, como por ejemplo las enfermedades. La primera vez que cogí malaria, pues me evacuaron, tal. Fue todo como muy así hasta que ya me explicaron cómo darte cuenta de los síntomas y me di cuenta que tampoco era una cosa tan... Es simplemente acostumbrarte a las patologías de cada zona, ¿no? Y estando allí, yo soy muy curiosa y me interesaba todo. Mirar parásitos en heces, aprender las plantas. Y digamos que me fui metiendo en ese mundo, ¿no? En el mundo de la selva. Y poco a poco fui queriéndolo, amándolo más. Al mismo tiempo que amándolo, pero que te da miedo, ¿no? Porque de repente te ves como un personaje en una película, pero que eres real. Te persigue un elefante y es que te puede matar. O te metes en mitad de la selva y los chimpancés empiezan a pelearse entre ellos. Y tú tienes que protegerlos de alguna forma. Es todo como meterte en otro planeta. Te olvidas de tu propio yo y estás inmerso con la naturaleza, inmerso con la vida, ¿no? La vida y la muerte están muy cercanas y llegas a un punto que amas tanto, amas tanto a los chimpancés, a los elefantes, a la selva, a los árboles. Que ya tú dejas de existir, ya formas parte de esa unidad. Y curiosamente, cuando yo estaba allí en mitad de la nada, en mitad de la selva, tuvimos una visita. Tuvimos la visita de Jane Goodall. Vio la casualidad que Jane Goodall estaba en ese momento buscando, viendo otros proyectos, porque tenía un santuario de chimpancés que estaba masificado. Entonces, querían buscar opciones. Estaban visitando otros proyectos en diferentes puntos de África. Y coincidió que vino a mitad de la selva. Vino al Congo y yo tuve que darle una presentación a Jane Goodall. En ese momento, todavía no hablo de esta mezcla de francés con el inglés, pero le di la presentación. Y tuvo que ser algo más, porque yo le expliqué lo que estaba viviendo. Yo le expliqué lo que estaba sintiendo. Le expliqué que sí, que se podían reducir los chimpancés. Le hablé de mi amigo Kutu, de Shuppé, de su hijo. Le conté las cosas como mi vida, como parte de mí. Y eso dio pie a que Jane me dijo, vale, Rebeca, vente a trabajar conmigo, por favor. O sea, vente a trabajar conmigo y a ver si buscamos una solución para chimpunga. Y me lo pensé mucho. De todas formas, ya había ido a África por un año solamente. Entonces dije, bueno, pues voy a Chimpunga a ver cómo es. Y sí, le dije que sí. Y me cambié de zona. Estaba también en Congo. Y empecé a trabajar en un santuario, un centro de recuperación de chimpancés. Chimpunga. Ahí los chimpancés estaban en selvas con vallados eléctricos alrededor. Estaban así todavía. Entonces, y todas las mañanas los bebés los llevaban a la selva para aprender todo, para desarrollar el repertorio conductual típico, ¿no? De la especie del chimpancé. Y luego, cuando se hacían grandes, pues estaban en esas selvas con un vallado eléctrico alrededor y dormían en dormitorios. Parece sencillo, ¿no? Rescate, rehabilitación, reintroducción en selvas con vallados eléctricos. Pero no era tan sencillo. No era tan sencillo porque el tráfico ilegal seguía existiendo, pero de una forma incontrolable. Los bebés huérfanos no dejaban de llegar. Y llegaban a una situación crítica. Y es algo muy duro porque tú los ves llegar y están perdidos, tienen la mirada perdida. Te odian a los humanos. Odian a los humanos porque han visto que nosotros los humanos hemos matado a su madre. Hemos matado a su madre y le hemos descuartizado delante de ellos, nosotros los humanos. Y ahora de repente es un humano que va a cuidar de ellos. Nos odian y entonces están con un trauma y tenemos que luchar contra ese trauma. Y vienen con enfermedades, ¿no? Es algo muy duro y de verlo y de llevarlo, de superarlo. El hecho es que empezaban a llegar más y más chimpancés, más y más chimpancés. Las instalaciones estaban limitadas. Era muy difícil encontrar instalaciones adecuadas para todos ellos. Y había escapes de chimpancés adultos que son muy peligrosos. Y era una situación incontrolable. Y ya era una situación que decías, ¿pero qué es esto? Que no puedo. O sea, el día a día era luchar por continuar, ¿no? Por seguir. Otro chimpancé que llegaba. Otro que se escapaba y que eran peligrosos, que tenías que, vamos, algo muy difícil de controlar. Y como siempre, Jane llega en unos momentos, Jane viene una vez al año, ¿no? O cada menos, o sea, cada dos años o cada tres años. Y se queda como unos diez días en el santuario. Y vino Jane y yo le expliqué la frustración. Y dije, Jane, es que no avanzamos. Aquí no, llegan más y más chimpancés. No podemos parar esto. Hay que hacer algo. Pero no es tanto el problema que existe. Que no podemos, no tenemos fuerza para luchar contra ese problema. Y Jane me dijo algo que yo siempre me acordaré. Jane cuando se queda escuchando, cuando le explicas algo, y luego te responde con una voz así muy calmada y lentamente. Me dijo, Rebeca, hay un gran problema. Pero si intentas luchar contra ese gran problema, con una gran solución, te vas a frustrar y vas a dejarlo. Intenta ir con pequeñas soluciones, pero siempre contra el mismo problema. Siempre pequeños objetivos que te vas marcando para el mismo problema. Y haz una estrategia. Haz una estrategia y entre todos sí que podremos. Yo me quedé con eso en la cabeza y es lo que hicimos. Empezamos con una estrategia. Empezamos con una estrategia que llamamos el Triangle Approach, que es la estrategia del triángulo. En el que trabajas en tres líneas directrices, pero al mismo tiempo. Una, mejorar el bienestar de los chimpancés. Tanto los que llegan como los que ya tienes en la rehabilitación. La otra, aplicación de la ley. Pero para aplicar la ley, la gente tiene que saber que es ilegal cazar, comer chimpancés. Entonces, la tercera es educación, sensibilización y al mismo tiempo desarrollo sostenible. Tienes que dar opciones. Tienes que dar alternativas a la gente. Si les dices, no entres en esta selva, pues da opciones. Entonces, empezamos con esta estrategia. Para mejorar el bienestar de los chimpancés, como siempre, dar el cuidado más cercano a los chimpancés. Y en quitarles ese trauma. Conseguir que cuando llegan con el trauma que odian a los humanos, lo primero que darles madres adoptivas. Si puede ser humanas, si puede ser chimpancés. Depende también del estado en el que esté. La cuarentena nos suele pasar con humanos siempre. Y luego también dar el mejor cuidado veterinario. Bien, es decir, tenemos que ser capaces de cuando llegan poder hacer diagnósticos y tratamientos sobre el terreno. A mí que me encanta mirar cosas al microscopio, pues esa parte me encanta formar a la gente. Y formen un equipo de enfermeros veterinarios que son capaces de hacer diagnósticos sobre el terreno, hacer tratamientos. Y a ellos también les encanta. Este chimpancé, por ejemplo, es Mila. Llegó con una bala intracranial. Que parece una cosa... Pero Mila al final la hemos reintroducido en la selva y todos conseguimos sacarla. Pero el primer periodo, la periodo de cuarentena, es muy complicado. Estás entre la vida y la muerte. Y luego, como no, para dar un bienestar, le puedes dar bienestar psicológico, bienestar físico con los cuidados médicos. Pero le tienes que dar una casa donde puedan vivir y donde estén con su comportamiento normal. Y para eso lo que hicimos fue buscar selvas. Buscamos unas selvas muy grandes. Unas selvas, unas islas de selva virgen. Las encontramos y nos llevó muchos años hacer los trámites y todo esto para conseguir que las cediese el ministerio a este proyecto. Tenemos tres islas. La isla de Chisulu, Gombe y Chibebe. Y son islas, por ejemplo, la de Chisulu que está aquí delante es una isla que mide 108 hectáreas. Es una locura. Es una isla donde hay hipopótamos, citatungas, monos, de todo. O sea, hay menos chimpancés, no hay chimpancés, están los que hemos reintroducido nosotros, pero hay una cantidad de especies tremenda. Entonces, esto da una riqueza medioambiental, tanto faunística como florística, muy grande a estos chimpancés reintroducidos en estas islas. Ahora no se pasa esto. A ver. Aquí está. Al mismo tiempo, también empezamos a desarrollar un paso más. Aparte de reintroducirlos en islas, buscamos zonas de reintroducción que son aptas para reintroducir chimpancés y no solamente chimpancés. Porque al final estamos ahí y, claro, somos el centro de rescate de Ponua, el de referencia. Y te llaman de ministerio, que hemos confiscado un chimpancé. Y llegas al ministerio, te enseñan un box y de repente el chimpancé tiene color rojo y azul. Y dices, esto no es un chimpancé, esto es un mandril. Y, claro, empiezas también a rescatar mandriles, a rescatar cercopitecos, pues lo que hacemos es reintroducirlos. Todas las especies que rescatamos, pues intentamos siempre reintroducirlos en la selva. Bueno, por un lado, dentro de lo que hablaba de la estrategia del triángulo, de la estrategia del triángulo, hay tres partes. El bienestar es de lo que acabo de hablar y luego está la parte de educación y sensibilización. La gente tiene que saber que es ilegal, tiene que entender que hay que protegerlos para dejar de hacerlo. Y por eso, y también el desarrollo sostenible. Por eso, primero nosotros trabajamos con las comunidades locales, compramos la fruta localmente, tanto si es en las islas, tanto si es en el centro de rescate. Entonces, la gente se involucra mucho en el día a día y ellos mismos quieren proteger a los chimpancés. Por otro lado, hacemos muchas campañas de educación, tanto formal en los colegios como informal a nivel de paneles informativos que hemos puesto en todo el país. No lo trabajamos solamente localmente, lo trabajamos a nivel nacional. Y antes de poner los paneles informativos, hacemos encuestas a la gente que está alrededor de los paneles, a mínimo con 50 personas, y preguntamos cuestiones sobre, ¿sabes si el chimpancé está protegido? Si no, ¿tú qué harías? ¿Se protege? Para ver si va a haber, hacemos las preguntas antes de poner el panel y seis meses más tarde, para ver si hay un impacto, es decir, para ver si hay un cambio de conocimiento, un cambio de actitud y un cambio de comportamiento. Y estamos viendo que existe, que hay un cambio. Por otro lado, aplicación de la ley. En principio, nosotros no queríamos ser directamente los que aplicábamos la ley, porque nos da miedo de que luego los furtigos vengan al santuario. Entonces, lo hacemos a través de otras ONGs. Hay cosas que podemos hacer nosotros, pero si no muchas, a través de otras ONGs. En este caso, en África hay una ONG que se llama Eagle, que tiene diferentes grupos en diferentes países. En Congo, por ejemplo, está PALF y lo que hacen es trabajar, es increíble lo que hacen, porque trabajan con el ministerio local para ayudarles a seguir todos los pasos, todo el proceso para que una persona que ha cometido un delito a nivel de tráfico legal de especies, al final termine cumpliendo la legislación, se cumpla la legislación y vaya a prisión. Entonces, claro, esto ha sido una cosa increíble, porque de repente, la gente se veía que era ilegal cazar chimpancés, pero si nadie va a la cárcel, ¿por qué van a dejar de hacerlo? Pero si de repente se empieza a aplicar la ley, es que hay un cambio brutal. También otra cosa que nosotros nos hemos puesto a hacer es trabajar con perros, por si acaso están intentando hacer tráfico ilegal de especies en zonas que son difíciles, como de parques, o sea, están en camas de pangolín y cosas así, para poder detectarlos desde el olfato de los perros. Pues todo esto, yo siempre pienso en ese fuego de campamento con Jane, cuando yo estaba completamente frustrada, que ella decía, yo me voy a tirar la toalla, que no hay nada que hacer. Y Jane me animó, ¿no? Jane es una persona que tiene mucha esperanza siempre en la gente, ¿no? Y eso te da pie así, a seguir luchando. Y después de unos años empezamos a ver una diferencia. Tuvieron que pasar muchos años, pero la diferencia existe. Empezamos a ver una diferencia cuando se empezó a aplicar la ley y cuando se empezó a hacer campañas de civilización. Pasamos de tener una llegada de chimpancés de 10, 7, 11 chimpancés que llegaban al año, a de repente tener un chimpancé o ningún chimpancé, una cosa increíble. O sea, realmente estaba pasando, estaba ocurriendo un cambio en Congo. Entonces, eso te anima muchísimo porque es que sí, es una diferencia de muchos años, son 10 años más tarde, ¿no? Pero ves que sí, que tiene un efecto. Y que el hecho de seguir, 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 insistir, pues al final sí que tiene un cambio. Y por ejemplo, un ejemplo de esto, en enero del 2020, hubo un chimpancé que lo encontraron en un pueblo remoto de Congo, al norte de Congo, súper perdido. Y fue una colaboración de un montón de ONGs. Se consiguió sacar ese chimpancé de mitad, además que apareció el día 25 de diciembre, que en Navidad es muy difícil de movilizar vehículos y todo. Y con la ayuda de un montón de ONGs conseguimos sacar ese chimpancé de la selva, llevarlo en avión, cogió dos aviones y llegó a Chimpunga. O sea que se consiguió rescatar, con la colaboración del ministerio también, se consiguió rescatar. Cuando llegó a Chimpunga le hicimos una transfusión de sangre y lo conseguimos salvar. Y al momento, a la semana siguiente, mandamos un equipo y puso los paneles informativos de que es ilegal cazar en la zona donde se rescató este chimpancé, en la zona donde se rescató Perín. Y la televisión, la radio, en Congo, empezaron a informar de que se había cazado. Bueno, para mí fue algo impresionante tener al director general en el ministerio de Congo, a la ministra, a todo el mundo preguntando por Perín, preguntando qué tal Perín, está mejor. Es un cambio realmente que ves en el, un cambio en toda la población, ¿no? Al final que se preocupan, ¿no? De que es un bien, o sea, es algo que tienen que proteger, que quieren a los chimpancés. Se empieza a ver esa empatía, ¿no? Y que viene también de la gente del ministerio y que te preguntan si está vivo el chimpancé que han rescatado y que ellos han participado en ese rescate y que se ha aplicado la ley. Entonces, cosas como la de Perín, pues te animan, ¿no? A seguir y a seguir. Pero claro, estábamos en el buen camino cuando de repente, en marzo de 2020, llega el COVID a Congo. Vale. Rebeca, vamos a hacer una breve introducción ahora que vas a meterte de lleno en el tema COVID. Tenemos algunas preguntas y yo creo que José Luis las ha podido reunir. No sé si andas por ahí, José Luis. Efectivamente. Aquí estoy. Ahí tienes a Rebeca, que es todo oídos. Bueno, hola Rebeca. Encantado de escucharte y qué envidia que estés en el Congo. No en el hotel, sino en Congo. Bueno, hay mucha gente, yo que asisto regularmente a las charlas, creo que es la charla donde más gente tenemos de diferentes países. Así que muy contentos de que Congo se haya irradiado por todo el planeta. Hay muchas preguntas, así que, bueno, te las voy transmitiendo. Una, que nos preguntan, ¿cuál es el objetivo del santuario? ¿Rehabilitarlos para su futura liberación? ¿Se forman parejas? ¿Hay reproducción? Respondo ya. Sí, y luego vas respondiendo y yo te voy a hacer más preguntas. Pues el objetivo de los santuarios en África, de los santos de rescate, es un objetivo múltiple, ¿no? Por un lado, sí, nosotros rescatamos chimpancés que vienen del tráfico ilegal, los rehabilitamos, los rescatamos, los rehabilitamos, los intentamos reintroducir, si es posible, en el medio natural. Pero, ¿cuál es el objetivo? Por un lado, lo que queremos es conservar los chimpancés en la selva. Para conservar los chimpancés en la selva, tienes que parar ese tráfico ilegal. ¿Y cómo vas a parar el tráfico ilegal? Pues aplicando la ley. Pero si una persona, una autoridad, la policía, ve que hay un chimpancé que es el fruto del tráfico ilegal y quiere aplicar la ley, coger al traficante y coge el bebé, ¿qué hace con ese bebé? Tiene que haber un sitio donde meter ese bebé. Si no hay un sitio, no va a aplicar la ley. Porque si no se va a quedar con ese chimpancé, no va a matarlo ni nada así. Entonces, es muy importante tener centros de rescate para que las autoridades puedan aplicar la ley. Y si no se aplica la ley, pues la gente seguirá cazando porque no tiene ningún efecto negativo el cazar y sacar chimpancés de la selva. Entonces, nosotros nos encargamos, por un lado, de eso, de rescatar ese bebé para que las autoridades puedan hacerlo. Pero, por otro lado, si queremos proteger los chimpancés en la selva o cualquier especie en la selva, tú quieres conservar una especie y quieres que un país quiera proteger esa especie, tienes que mostrar empatía por los individuos. Si a esos individuos que has rescatado los dejas morir, pues, ¿para qué van a proteger los salvajes si tú estás dejando morir los que se rescatan? Entonces, hay que mostrar esa empatía y salvarlos y dar el mejor cuidado a los que rescatan. O sea, que a nivel educacional es muy importante la labor de los santuarios y los centros de rescate en países de origen. Y luego está la labor puramente de bienestar. De bienestar, es decir, es algo que tenemos nosotros y que es, en vez de a un cimpacé como llega así, y nosotros hemos producido este efecto de que se cacen, de que lleguen a esa situación, pues, digamos que tenemos que protegerlos y tenemos que darles el mayor bienestar que se pueda. Entonces, tiene esas funciones. Luego, nuestro objetivo es que tengan el mayor bienestar posible. Tanto si es de vuelta a la selva, a una selva abierta, como si es de vuelta a una isla o incluso que se quede en un santuario con un vallado alrededor. Una cosa que yo aprendí en África, yo cuando salí de España, tenía un concepto, digamos, un poco idílico de la libertad. Para mí la libertad era la selva. Y yo quería ir a África para liberar chimpancés en la selva. Pero una vez cuando llegas aquí y vives la realidad, te das cuenta que cada uno es diferente. Cada individuo es como los humanos. Y la libertad de cada uno es diferente. Entonces, la libertad es la libertad de elegir lo que ellos quieren. Y para elegir lo que ellos quieren, tienes que dar opciones. Tienen islas, tienen un grupo, tienen otro grupo. Nosotros damos las opciones de que puedan integrarse en un grupo, en otro grupo, en diferentes grupos, en diferentes medios. A cada chimpancé le damos una opción diferente. Y esa es la libertad que damos. Hay algunos que se adaptarán a la selva abierta, otros a selvas vírgenes en islas, otros a... Pues eso es lo que hacemos. Entonces, no sé si he respondido a la pregunta, pero me he esplareado mucho. Perfectamente. Mira, ahora te hago dos preguntas a la vez, aunque no tienen creo que nada que ver, pero así la vamos agrupando un poquito. Nos pregunta alguna persona, ¿habéis creado algún test de personalidad? Y otra persona nos pregunta, que creo que no has hablado de ello, ¿cómo funciona el tema de las madres adoptivas humanas? Sí, pues sí. Tengo respuesta para las dos. Como os comenté, yo soy veterinaria. Entonces, muchas veces piensas, bueno, pues viene con este estado de salud, le das medicamentos, tal, tal, y se pula. Pero es que viviendo con chimpancés, me di cuenta de que no era así. El trauma psicológico que tienen es tan grande. Vienen con un trauma que hay que quitar. Entonces, los psicólogos juegan un papel muy importante. Lo que hice yo fue encontrar primero una chica que es psicóloga, Sofía, y ella lo que hizo fue test de personalidad a todos los chimpancés. Porque lo que era difícil para nosotros era, lo rescatábamos y luego, ¿cómo sabes lo que quiere cada chimpancé? ¿Cómo le preguntas? A ver, ¿tú qué quieres? ¿Este grupo de chimpancés ir a una isla? ¿Quieres lo otro? Tienes que preguntarles, pero no te va a responder directamente, pero indirectamente sí. Cuando haces test de personalidad, vas viendo, puedes evaluar cómo se comportan y cómo les afecta el enfrentarse a un medio diferente, a un grupo, y eso nos ha ayudado para poder seleccionarlos y poder darles lo que ellos necesitan, darles esa libertad. Entonces, fue muy importante para nosotros desarrollar los test de personalidad y que los seguimos usando todo el tiempo. Y luego, en cuanto a la madre adoptiva humana, otro aspecto también que es mucho de psicología, ¿no? Es otra cosa que yo aprendí aquí en Congo. Yo cuando estaba en España, en muchos sitios se dice que, bueno, tienes que tener muy poco contacto con estas especies de primates, tal. Pero claro, son animales, son primates, que han tenido un trauma y el trauma psicológico de perder a la madre es tan grande, el desapego que tienen con todo, que se pueden morir de tristeza. Entonces, es muy importante para que se cure... Perdón. No había cerrado el teléfono. Pues es súper importante... Te la voy a apagar. Darles esa confianza, recuperar esa confianza... Me voy a apagar el teléfono. Perdonar, ¿eh? Nada. Darles, recuperar esa confianza. Y yo esto, y en el periodo de cuarentena, que tienen que pasar mínimo una cuarentena, unos 40 días, sin contacto con otros chimpancés, ¿qué haces? ¿Lo dejas en una caja solo? Pues no. Lo que hacemos es darle una madre adoptiva humana. Y es la que les... Está con ellos 24 horas, día y noche. Y la noche es súper importante, porque es por la noche cuando... Yo he tenido que pasar cuarentenas con algún bebé que estaba muy enfermo. Y es impresionante. Por la noche se levantan gritando. Gritando, llorando, y es como, ¿qué les pasa? Y no paran, no paran, no paran. Y tienes que tocarles y darles confianza y hacer que recuperen esa... Que vean que están protegidos. Y entonces paran. Y eso lo hacen al principio muchas veces. Pero luego, poco a poco, paran de hacer eso. Y luego ya se quedan más tranquilos y cogen confianza con ellos mismos. Pero si tú no estás ahí y no les das esa confianza, pues ese trauma se queda adentro. Por eso es muy importante darles esa confianza al principio. Y luego la madre adoptiva humana, cuando pasa el periodo de cuarentena, hace el paso con los... Luego los integramos con otros grupos, con grupos de chimpancés, pero van siempre con la madre adoptiva. La reforma que tiene siempre ese espacio de confort con ellos. Y es muy importante. Y esto es todo una... Esto es científico, además. Estabas en la teoría de Bowie, que es sobre el apego, la teoría del apego. Yo he leído muchísimo sobre eso, porque en humanos pasa también. La teoría del apego del primer año de vida, lo importante que es tener a alguien cercano a ese año, bueno, los primeros años, y cómo puede cambiar tu personalidad. Y de hecho nosotros hemos comprobado eso con un test, con estadísticamente, que si no han tenido ese apego de pequeños, de cuando acaban de llegar, cuando tienen ese trauma, si no les das ese apego con otro primate, que en este caso son humanos, luego de adultos tienen un comportamiento que no es adecuado con problemas sociales, problemas... Que luego va a afectarles, ¿no? En su comportamiento en grupo social. Otra vez me he liado a la pregunta. Perfecto. Para el grupo 3, que más o menos tienen un fondo parecido. Nos preguntan, ¿tienes esperanza en el futuro? Luego, otra persona, ¿cómo afecta el cambio climático, bueno, en vuestro trabajo y en la zona en la que estáis? Y otra que, bueno, lamentablemente yo creo que sé la respuesta, ¿hasta dónde están implicadas las empresas extractivas que trabajan en vuestra zona en la conservación y sostenibilidad de los hábitats? Así que, ¿esperanza en el futuro, cambio climático y responsabilidad de las empresas extractivas? Pues, ¿esperanza en el futuro? Pues, claro que tengo esperanza y muchísima, muchísima, porque realmente creo que los humanos, igual que destruimos, construimos. Y el ejemplo, yo lo veo todos los días en Congo. El ver el cambio que hay, yo cuando llegué a este país, se vendían sin francés delante de la farmacia y nadie decía nada. Todo el mundo pasaba por delante y nadie decía nada. Yo la primera vez que confiscó un chimpancé en Congo, me acuerdo que vino la autoridad del ministerio a coger el chimpancé y vino la policía y se empezaron a matar porque la policía no nos dejaba confiscarlo porque no sabían que era legal. Y ahora de repente es completamente diferente. Que me llaman del ministerio y que me llama el director general para ver si el chimpancé está en buena salud cuando lo hemos confiscado. O sea, eso es un cambio y si empiezan cambios así pequeños y esto es a nivel local, pero a nivel mundial la gente se está confidenciando, la gente se está cambiando, la gente se da cuenta de que vivimos en el mismo planeta, de que lo que hagamos aquí afecta a Europa, lo que hagamos es que todos estamos en el mismo sitio y la gente está siendo más proactiva. Yo lo veo directamente por ejemplo con lo del aceite de palma. Yo llevo muchos años que cada vez que voy a España doy charlas, yo al principio hablaba del aceite de palma y la gente me dice ¿el aceite de palma? ¿Pero qué es eso? Y ahora hablar del aceite de palma, vamos, es que todo el mundo mirando a ver si compras galletas con aceite de palma y no, o no, o la nocilla sin aceite de palma, que eso es como un gran cambio. entonces yo sí que tengo esperanza, tengo esperanza en el ser humano, claro que sí. ¿Las empresas extractivas se preocupan por el hábitat, no se preocupan? Sí, pues yo pienso que las empresas extractivas somos nosotros, nosotros mismos, porque, como el ejemplo del aceite de palma, si somos nosotros los que pedimos algo, si pedimos un producto, si pedimos que una empresa extractiva respete el medio ambiente, por ejemplo, con la madera, si tú compras una mesa y miras que sea certificada, que venga una plantación, tú eres la empresa extractiva, tú eres la que está pidiendo, haciendo la demanda y vas a comprar de la empresa que trabaja bien, pero si nosotros mismos nos da igual, pues nosotros somos esas empresas extractivas y yo creo que hay muchas empresas extractivas que cada vez invierten en el medio ambiente, pero no es porque ellos quieran, económicamente no les hace ningún efecto, es porque la población, porque cada uno de nosotros estamos pidiendo eso, estamos pidiendo un cambio y ya no son ni los políticos, nada, es cada persona que existe en este planeta que tiene una influencia en el medio ambiente y lo están haciendo y poquito a poco va cambiando, porque yo he visto empresas que llegaban aquí y hacían lo que les daba la gana y ahora ya no, vienen y tienen un beneficio si te donan dinero, entonces, digamos que va cambiando, pero todo depende de nosotros. Te voy a hacer una que es personal mía, pero me ha llamado mucho la atención, quizás por desconocimiento, decías que estabais trabajando con perros, ¿nos puedes contar un poquito más qué tipo de trabajos, o sea, evidentemente son ayudantes vuestros, pero qué tipo de trabajo estáis haciendo porque no lo he oído nunca en parques de África? Pues trabajamos con perros, esto es una cosa que empezó porque, a ver, empezamos a ver que había una bajada de la llegada de chimpancés a santuario y a mí todo el mundo me preguntaba, pero esos chimpancés que ya no llegan a santuario a lo mejor van a otro sitio, siguen estando en las selvas, hicimos muchos estudios de densidad de chimpancés en las selvas, en parques naturales, así que están en los parques, luego me decían, y no se estarán mandando el secreto por el aeropuerto partes de chimpancés si no os dais cuenta, porque ahora la gente como está, hay mucha publicidad aquí de que no se puede cazar chimpancés que lo están ocultando, pues sí, podría ser, entonces, y también con las escamas de pangolín que hay mucho tráfico, pues empezamos a coger perros para entrenarlos y es un proyecto que a mí me gusta mucho, llevamos poco tiempo con el perro, me gusta mucho especialmente porque conseguimos la financiación del Ministerio de Transición Ecológica en España, o sea, para mí me parece, yo estoy súper orgullosa y no solamente eso, sino que conseguimos la financiación de ellos y nos entrenaron a dos perros y cuando fuimos a buscar a los perros que estaban entrenando para detectar escamas de pangolín, marfil de elefantes, pelo de chimpancé, pelo de gorila y cartuchos, ¿cómo se llama? pólvora, que lo llevan los furtivos, pues la persona que estaba entrenando a esos perros es un chico de perrol, o sea, es que es como, yo soy de perrol, me hizo muchísima ilusión, así que los perros estuvieron donde yo nací, salieron de allí los perros y se vinieron al Congo, que ahora los tenemos en Congo y los tenemos en reservas y lo que hacen es trabajar con los ecoguardas, tenemos handlers que son los que llevan a los perros y los perros están entrenados para lo mismo que detectar droga, pero para detectar marfil, escamas de pangolín y animales ahumados y están teniendo, el COVID nos paró un montón porque no podíamos trabajar con el COVID pero ahora que estamos saliendo otra vez a las selvas, a las áreas protegidas, estamos rescatando un montón, además especies vivas, incluso pangolines, no hemos rescatado chimpancés así en esto pero sí que hemos rescatado pangolines y otras especies que están íntegramente protegidas, así que forman parte de nuestro equipo de conservación. Bueno, yo creo, Jorge Luis, como veo que hay bastante más preguntas, vamos ya a agruparlas para el final y Rebeca ya está entrando en materia de lo que es este año, con todo este gran problema del COVID, esto seguro que suscita todavía más preguntas, así que si te parece Rebeca, seguimos por ahí. Bueno, pues entonces empezó el COVID, ya estaba, bueno, estaba hablando del éxito que teníamos, lo horrible que fue al principio, que no teníamos soluciones, luego como poco a poco fue saliendo y el momento que estamos con, que vemos que funciona, que sí que rescatamos, si os acordáis, habíamos rescatado a Perrin, que se aplicó el triángulo, el triángulo Approach, la estrategia del triángulo, ya genial, ¿no? Esto fue en enero del 2020 y en marzo empezamos con el COVID, se paraliza todo, no solamente Congo, el mundo entero se paraliza, pero claro, te dicen, no puedes salir de tus casas, la gente tal, pero es que nosotros trabajamos con seres vivos, trabajamos con chimpancés, el hecho de no poder ir de tus casas es que no es, no es, no es viable, porque tenemos que dar de comer a los animales rescatados y hay muchísimos centros de rescate en África y todos empezaron a encontrar una situación crítica, porque hay muchos que viven de la, su economía es a base del turismo, otros viven a base de, de donaciones, pero ya no se podían hacer porque, donaciones de alimentos, porque está todo bloqueado, todo el mundo en sus casas y, ¿qué haces? Fue un momento de crisis enorme justamente cuando cerraron, porque fue de un día para otro, dicen, ya no puedes salir de casa y, ¿qué haces con los cuidadores? Los cuidadores tienen que estar con los chimpancés, con los gorilas, ¿qué hacen? Pues tuvimos que cambiar nuestra estrategia completamente, conseguir, por lo menos en nuestro caso, conseguir todo comprado localmente pero sin utilizar, o sea, conseguir permisos para transporte materiales, bueno, las máscaras que eran dificilísimas de conseguir en Congo en ese momento, las fabricamos, claro, fabricamos máscaras y, y nada, pues pusimos todas las medidas y luego también la cuestión de la, de la gente, la gente se tuvo que quedar a, a vivir allí, pues hacíamos periodos muy largos, no se iban a su casa, se quedaban viviendo en el centro y aislados y luego cuando salían pues hacíamos un montonazo de pruebas para asegurarnos de que no traían el COVID, pero fue algo muy duro porque es un aislamiento, o sea, en islas, aislamiento nunca mejor dicho y, y la gente tenía miedo por su familia pero tenían que estar allí porque no, nos dejaban movernos, fue muy, aquí en Congo cerraron todo, no se podía coger el coche y los creadores teníamos que pedir un permiso cuando salían cada 15 días, fue muy complicado, pero no solamente eso, también tenemos otras cosas, los vallados se rompen, tienes que comprar tornillos, tenemos el sitio de reintroducción que está lejísimo, tienes que mandar un coche con un permiso especial, nos paraba la policía, la policía y los militares, porque estaban los militares, luego el barco, no solamente que tienes el barco, es que ¿dónde compras la gasolina? tienes que ir a la ciudad a comprar la gasolina, los militares en todas las carreteras, fue una situación complicadísima, algunos santuarios es que lo pasaron muy, muy mal, y otra cosa que también afectó, en ese momento estábamos rescatando chimpancés en Angola, acabamos de rescatar a Cece, íbamos a rescatar a los chimpancés de Angola, que está en un rica de Congo, una zona que se llama Cabinda, que está pegada a Congo, y se cerraron las fronteras, y se quedaron la mitad de los chimpancés en Cabinda, pero en unas condiciones que no eran adecuadas, estábamos también planteando una situación de rescate en Guinea visado, porque había unos chimpancés de hace mucho tiempo, y teníamos que tramitar con el gobierno cómo hacerlo, ahí se quedaron, o sea, en sitios donde no había santuarios, no se podían rescatar, porque no había santuarios, y las fronteras estaban cerradas. Entonces, una cosa que pasó, o sea, que todos nos vimos en la situación, casi todos los santuarios, pero a mí una cosa que me gustó mucho, y es que todos los santuarios trabajamos, bueno, tenemos muchos santuarios de África, estamos en una, es como una asociación, que se llama PASA, que es, estamos todos juntos, y una vez al año nos reunimos, y hablamos de problemas, y nos juntamos, y entonces, lo que es la ONG de PASA, empezó a llamar uno por uno todos los santuarios, y decirles, ¿qué problema tienes? ¿qué necesitas? Venga, y empezaron a mandar fondos de rescate, y empezaron a buscar ayudas, ayudas de soporte para este tiempo, ¿no? Algunos santuarios como nosotros, como nosotros conseguíamos comida mejor que otro, teníamos, estábamos en mitad de la selva, y nos daba la gente del pueblo la comida, dimos comida a otro santuario, que estaba también allí, digamos que fue como, entre todos, una colaboración súper bonita, ¿no? De, de venga, sabemos que estamos en problemas todos, pero ¿quién tiene, qué problema tiene cada uno? Uno que es Ibaiados, otro que no tiene trabajadores, otro que, venga, pues a buscar soluciones juntos, a mí me parece una cosa preciosa. Y aparte de eso, también está, el COVID no solamente fue en África, ¿no? Afectó a todo el mundo, y a mí sinceramente, por ejemplo, en, 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 en el santuario que estábamos expandidos por todas partes, nos afectó también, a nivel de alimentación de los chimpancers, podíamos darles, pero a nivel de comunicación. Ya nosotros teníamos informes que nos llegaban todas las semanas para saber cómo están los animales de la selva, los animales de aquí, y estamos trabajando a nivel nacional. Y ahora de repente, ya no podías moverte, porque no te bloquean los coches. Entonces, nosotros no nos quedamos parados, por lo menos lo que nos ayudó, fue a no quedarnos parados, y empezamos a desarrollar otra, eh, otras técnicas, ¿no? Empezamos, en, en Simpunga empezamos a desarrollar técnicas de comunicación por, bueno, a lo mejor a vosotros nos suena muy normal, pero, todo con el survey one, two, three, y luego con, era todo comunicación con, con nuevas tecnologías, usando móviles, ahora en África todo el mundo tiene un móvil, pues, metemos una aplicación en el móvil, y los trabajadores, los cuidadores, que les encanta usar el móvil, pueden mandar los informes diarios a través del móvil. Entonces, dejamos de usar tanto papel, empezaron a mandarlo a través del móvil, y ahora internet está en todas partes también, y no solamente lo mandaban a través del móvil, sino que, eh, si estabas en cualquier sitio del mundo, recibías esa información a tiempo real. O sea, para nosotros fue, un cambio enorme, de repente, de, de estar completamente aislados, buscamos una solución, y le empezamos a aplicar, y usamos estos meses de confinamiento, pues, para desarrollar esta tecnología. Y ahora mismo, por ejemplo, yo estoy, aquí, siembra sabiduría, ahora mismo, tengo tel, pero yo me meto en la página, y puedo ver exactamente, cuántos kilos de frutas ha comido en cada isla. Si ya, cuando los perros han tenido fiebre, o sea, es increíble, ¿no? Como la tecnología, aplicada a la conservación, puede marcar una diferencia. Y este COVID, que nos ha bloqueado a todos, nos ha hecho, como, reflexionar, nuevas técnicas, ¿no? Que se pueden aplicar para la conservación. Y, aparte de, a nivel de África, a nivel de Chimpunga, también a nivel personal, pues, yo creo que cada uno de nosotros, nos ha hecho pensar mucho, ¿no? En lo que es el COVID, y cómo nos ha afectado, ¿no? En nuestra forma de vida, en nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y yo, una cosa que, yo llevo viviendo muchos años en África, y yo estoy muy adaptada a vivir aquí. Además, que yo trabajo para, mis jefes son de Estados Unidos, entonces, en Estados Unidos, hay mucho de estrategias, de pensar en el futuro, de muchos planes, pero en Congo, se vive el día a día. En Congo, se vive el día a día, hasta el punto que están tan acostumbrados, que es que, tienes un plan, no funciona, busca una solución. La segunda solución, no funciona, busca otra solución. Y no pasa nada. Busca una solución, y no se estresan porque, no ha pasado, ¿para qué hacemos? Sino, venga, no funciona este barco, cogemos el otro. No funciona el otro, pues cogemos una piragua. Pues no funciona la piragua, pues vamos nadando. O sea, soluciones hay que encontrarlas. Y no les afecta tanto, los desastres que puedan pasar en el día a día. Pues a mí una cosa que me resulta curiosa, es que, yo en este caso, con el COVID, me quedé bloqueada en Madrid. Yo no, iba a coger un avión justo, y no me dejaron viajar, porque fue cuando en Madrid, empezó todo, todo el COVID, y porque era española, no me dejaron viajar. Y me quedé allí, y claro, ve a todo el mundo al principio, como la solidaridad de todo el mundo. Y el hecho de vivir el día a día, y el, bueno, que lo empecé a ver en Madrid, que me impactó mucho, ¿no? El ver eso, que a la gente dejó de importarle el futuro, sino que empezaron a vivir el día a día, y que también es importante. Y otra cosa, también, estando más tiempo en, porque yo fue la, hacía años que no pasaba tiempo en Madrid, y fuera de Congo, ¿no? Otra cosa que también me impactó, fue ver la solidaridad de la gente, ¿no? Con el medio ambiente. Yo he estado yendo con grupos de Rutan Shoots, que son niños, que son como mini, mini héroes, ¿no? Yo ya había seguido varios niños así, como por ejemplo, niños que, por ejemplo, han cambiado, han hecho una diferencia, es que no estoy compartiendo la pantalla. Sí, sí, está, está, lo que pasa es que se veían las diapos, ahora está en modo presentación, ahora bien. David. Bueno, pues por ejemplo, en el caso de David, este niño, que desde muy pequeñito, se implicó mucho en la conservación, un día vio que había un circo que llegaba a su pueblo, y mandó una carta al ayuntamiento para decir, pero ¿por qué hay pueblos con animales en mi pueblo? Hay circos con animales en mi pueblo, y pusieron la legislación para prohibirlos en su pueblo, un niño de siete años, o tendría nueve años en esa época, es algo impresionante, y hace poco estuve, hace un par de días, estuve con el grupo de Ruth and Shoots, de niños mini héroes, y conocí a dos chicas, a Olivia y a Lucía, pues que también, unas mini heroínas, que Olivia con los delfines, que quiere proteger a los delfines, pero que ha llegado a ser escuchada en el Senado, increíble, y que ha creado un invento para los microplásticos, y esto, o sea, en nuestro país, o Lucía, que es una líder de reciclar móviles, entonces al final, al final termina siendo que el COVID, como otras, como el cambio climático, digamos que hace un poco reflexionar a todo el mundo, de darse cuenta de que vivimos en un mundo, en el que todo afecta, y que conservar chimpancés en Congo, no tienes que irte al Congo para conservar chimpancés, lo puedes hacer desde cualquier punto del mundo, y que conservar un individuo, es importante para conservar la especie, y para conservar el medio ambiente. Bueno, pues la verdad es que teníamos un acúmulo de antes, más las preguntas que han venido ahora, así que, JL, adelante. Vamos, seguramente no nos va a dar tiempo a todas, así que, bueno, vamos por partes. Preguntaban antes, aunque no ha dado tiempo a hacerlas, ¿cuánto se ha avanzado en tema de conectividad? Bueno, en temas de conectividad, se puede hablar en diferentes puntos, ¿no? Por un lado está, a nivel de toda África, ¿no? Es que depende también del país, ¿no? Del país de que estemos hablando, pero ahora, por ejemplo, ahora esto es una pregunta, hace años no era una pregunta, conectividad quiere decir conectar poblaciones, ¿no? Poblaciones genéticamente que son compatibles, que lo que ha pasado, ha habido una desaparición del hábitat y han quedado separadas, entonces peligran de desaparecer, corre peligro de desaparecer, y ahora sí que se hacen estudios de conectividad y se intenta, pues, buscar soluciones y buscar esas conexiones, ¿no? Entonces, en cada país es diferente, depende mucho de qué zona se esté trabajando, pero ya existen estudios de conectividad y ya se sabe muy bien qué especies hay de chimpancés y dónde hay que trabajar, dónde hay que invertir más o menos. Preguntan también, te agrupan un par de ellas, ha sorprendido un poquito, ya ha habido varios comentarios, de un poco, hemos entendido, la satisfacción tuya, aunque obviamente habrá mucho que hacer, como que el gobierno del Congo sí se involucra en vuestro trabajo y que de alguna forma se está facilitando y ayudando, ha sorprendido, incluso una chica decía que en Bolivia su gobierno no hacía nada por la conservación, y luego nos preguntaba también una persona si además de vuestro proyecto hay más proyectos de chimpancés. A nivel de toda África, sí, os enseñé la presentación de todos los centros de rescate que hay. Cuando son centros de recuperación de chimpancés, lo bueno que tiene es que son centros que hacen, son multidisciplinares, no solamente recogen chimpancés, sino que hacen educación por el medio ambiente y hacen, trabajan para la aplicación de la ley. Entonces, hay centros en muchos países de África, se intenta que sea en países donde hay, donde está la zona de localización de los chimpancés salvajes, para siempre tener un sitio de rescate. En cada país hay una estrategia diferente, y aunque yo esté hablando ahora mismo de éxito actual, sabes que sí que podemos ver un cambio, eso no quiere decir que el chimpancé deja y desaparecer, es un cambio ínfimo, muy pequeñito, pero que da mucha esperanza, que da mucha esperanza que sí, si se aplica una estrategia, tienes un resultado. Entonces, el chimpancé sigue en peligro de extinción, en muchos países no se aplica la ley, pero, digamos que si tienes algo que puede seguir, que ha funcionado en un país como el nuestro, y que tenemos que seguir trabajando y trabajando y trabajando, para que siga, para que sea la gente local la que quiera protegerlos, como pasa ahora que en el Ministerio quieren protegerlos, así que no quieren que haya tráfico legal de chimpancés, porque no es así en el país. Nos pregunto a otra persona, te pregunto a otra persona, si dais enriquecimiento a los chimpancés, obviamente, o aprenden todo de forma natural, es decir, les ayudáis, obviamente han dicho que les ayudáis, pues en recuperarlos, pero luego les dejáis, digamos, que ellos mismos desarrollen su capacidad. Sí, hay cosas que les apoyamos para que desarrollen ellos mismos, pero hay otras cosas que les ayudamos un poquito, porque tenemos que a veces mostrarles qué es peligroso, qué no, qué no es peligroso, y digamos que los criadores aprenden a comunicarse con los chimpancés, y aprenden los comportamientos de los chimpancés, las vocalizaciones, aprenden sonidos como el de peligro, que a lo mejor puede ser que haya una serpiente, entonces todos los bebés saben que eso es una vocalización de peligro, entonces ciertas cosas sí que les tenemos que enseñar porque a veces no han tenido un adulto que les ha podido enseñar ese comportamiento, entonces digamos que hay un poco de las dos cosas, enriquecimiento, eso se llama enriquecimiento también cuando están en cautividad y se le enriquece el medio externo, tanto con físicamente como con socialmente, eso también lo hacemos, cuando tenemos que tener un chimpancé aislado por cualquier razón, pues intentamos darle primero que no esté solo, darle siempre que esté acompañado y darle material que le ayude a desarrollar su repertorio conductual, ¿no? Antes has hablado de las de las madres adoptivas humanas y había una persona que nos ha preguntado, no sé si porque está interesada o por curiosidad, ¿qué se necesita para ser madre adoptiva? ¿Qué se necesita? Bueno, nosotros son africanas, son trabajadores locales, cuidadoras, llevan muchos años trabajando con chimpancés y para ser madre pues hay que serlo, ¿no? Las madres adoptivas que tenemos son madres de niños también, son trabajadoras congoleñas o trabajadores que están acostumbrados también a tener a sus propios hijos. Nosotros les damos una formación de cómo tienen que hacer pero al final es darles amor, es darles cariño, amor y darles todas las necesidades, agua, comida y estar ahí para ellos es lo que pero son trabajadores locales las madres adoptivas. Perdona, José Luis, eran 24 horas que estabais con ellos, eso me parece tremendo, ¿no? Eso sí que es una madre absoluta, entonces, claro, ¿es turboso que alguna tiene un hijo así durado o cómo es? Lo que hacen es que, yo les había dado opciones y unos querían por el día, otros por la noche pero ellos prefieren hacer a lo mejor tres días uno y luego tres días otro, tres días uno y hacen seguidos, no sé, por la noche duermen, duermen con ellos, o sea, no están trabajando sin pasear a dormir y lo importante es que estén ahí es que cuando y sobre todo al principio cuando los bebés van a tener ese miedo y van a tener que estén allí para... A mí hay una cosa si puedo hacer este comentario, una cosa que me marcó un montón y es una vez estaba en una charla en Barcelona y hubo una, al final de la charla en medio de una charla hubo una chica que se acercó a mí y me dice mira Rebeca yo no soy primatóloga Vicky se llama yo no soy primatóloga yo no soy veterinaria yo no soy pero te oí en no sé dónde en una charla o en una cosa que leí de ti hablar de los bebés cómo llegan y he querido venir a verte porque quería oír de ti esas palabras y me explicó que como yo escribía cómo llegaban los bebés huérfanos con ese trauma con la tensión en el cuerpo que les tocaba con la mirada perdida esta chica trabajaba con niños que habían tenido traumas con padres traumas con los padres o un maltrato infantil de cualquier tipo y le llegaban así ella trabajaba con estos niños entonces le impactó muchísimo y fue ella la que me habló de la teoría del apego y me recomendó este libro La teoría del apego que bueno José Luis que te he interrumpido venga nada en absoluto bueno ha habido una persona pero creo que ha contestado de sobra si las redes sociales sumaban o restaban yo creo que has dicho que en estos tiempos de COVID pues ayudan incluso eso que decías tú que los propios cuidadores se conectaban por internet o en el teléfono móvil o sea que eso contestaste y ahora han hecho una pregunta que me parece muy interesante si en el tema de furtivos se ha avanzado o ¿cómo crees tú que estáis ahora mismo ante esa lacra? Está muy complicado ¿no? porque cada país es diferente es lo mismo o sea en este caso en Congo incluso en cada país cada zona es diferente en Chimpunga por ejemplo donde en la reserva donde un trabajo yo pues hay furtivos pero intentamos trabajar de una forma positiva con los furtivos en el sentido de o darles puesta de trabajo o intentar redirigir sus esfuerzos a otro tipo de actividades como por ejemplo estamos desarrollando un proyecto con miel para ver unos canales de miel para ver que gente empiece a trabajar con eso pero está muy complicado está muy complicado y es algo que vamos a tener no vamos a seguir teniendo porque o sea no es solamente en Congo es en muchos otros países y hay ciertos países en los que es una guerra ¿no? el caso de los furtivos pero yo siempre pienso que hay que intentar mirarlo de un lado positivo o sea intentar acercarse a ellos ¿no? está bien aplicar tener guardas forestales pero también dar alternativas escuchar un poco ¿no? de qué es lo que pasa con los furtivos en mi caso particular en el caso de nuestro que estamos trabajando por ejemplo reintroduciendo mandriles una cosa que yo estoy muy contenta es que hemos trabajado mucho con un pueblo que está al lado de la zona de reintroducción de mandriles y que ellos mataban mandriles y los comían pero de una forma muy regular y hemos hecho mucha sensibilización allí y hemos contratado a mucha gente e incluso allí les dices a ver decirme quiénes son los furtivos que están aquí y te dame una lista con nombres la misma cosa y bueno a ver tú te contrato a ti vamos a ver entonces hemos trabajado mucho con la población y por ejemplo la semana pasada me llamaban que la gente del pueblo llama o sea han pasado de tener un rifle para matar mandriles a coger el teléfono y decir oye vení aquí a buscar unos mandriles que han venido de la selva porque a veces los mandriles reintroducidos llegan hasta el pueblo alguna vez nos ha pasado tenéis aquí vuestros mandriles vení a buscarlos para llevarlos a la selva y nos avisan de que están los mandriles allí en vez de antes los habrían matado entonces ese tipo de cosas son las que sí sí que puede cambiar pero es una cosa muy localizada en esa zona pero te hablo del norte de Congo es muy difícil el tema furtivismo en todo el mundo es muy complicado está ahí pero tenemos que intentar preguntar preguntar también una persona si los equipos de PASA de diferentes países entiendo digamos intercambiáis información o solo os veis por decirlo de alguna manera en las reuniones anual que hacéis o estáis pseudo permanentemente conectados estamos conectados y más ahora con lo de COVID fue increíble yo a mí me impresionó mucho que a mí me llamaron Rebeca ¿cómo estáis? ¿qué problema tenéis? ¿qué necesitáis? y luego entre centros colaboramos mucho sabemos quién trabaja en cada sitio hay un veterinario en vivo aquí en DRC Luis Flor por ejemplo Luis se va de un santuario a otro cuando necesitan ayuda veterinaria otros son psicólogos que van a otro nos ayudamos mucho entre nosotros pero digamos que ha sido estas reuniones de PASA que nos han ayudado a saber quiénes somos cada uno y compartir pues esas frustraciones compartir éxitos y fracasos y nos ha unido más y nos une todos los años siempre estamos esperando a vernos para contarnos nos ha pasado tal tal pero ahora como la comunicación ya es un poco por todo el mundo todo el planeta pues es más fácil tener comunicación con zonas remotas a través del WhatsApp y sí que nos comunicamos mucho una pregunta creo que muy interesante bueno todas son interesantes pero esta me parece especialmente ¿cómo llevas esa dualidad gestión administrativa y veterinaria de zapatilla y de estar ahí a pie del cañón? pues a mí me gusta sí a mí me gusta mucho porque digamos que en cada en la vida vas teniendo diferentes pasos y yo al principio yo llegué a Congo veterinaria total yo venía me encantan los parásitos me encantan con mi microscopio pero poco a poco vas ampliando tu campo y yo de repente luego empecé a saber mucho de plantas de botánica y me interese más y vas ampliando más y quieres conocer más y conocer más y conocer a los chimpancés y conocer los problemas que tienen luchas contra ellos entonces y te das cuenta que si no no tienes un buen equipo de gestión si no haces una buena administración si no haces finanzas no avanzan porque a ti te van a dar una donación de X si no eres capaz de controlar ese dinero de manejarlo bien de estar segura de que se utiliza correctamente no avanzas si no eres capaz de pedir dinero de escribir grants de pedir tampoco avanzas entonces al final todo está ligado y es yo creo que también tener variedad de ver que el trabajar haciendo eso cosas de administración tiene un impacto directo sobre el bienestar de los chimpancés a mí me gusta mucho y ver que se puede expandir que no es solamente hacer clínica de un chimpancé que esté enfermo a mí otra cosa que me gusta mucho es si aprendes algo compartirlo si aprendes algo de que has descubierto algo a nivel veterinario o a nivel de educación publicarlo y así aunque estés muerto eso que has aprendido lo va a poder utilizar otra persona dentro de 50 años entonces es eso que te vas expandiendo en otros campos a mí me gusta mucho me parece que al final todo está ligado Juan ¿hay tiempo para más preguntas? Sí darle una o dos más y yo creo que podemos pensar dar un paso adelante te las hago a la vez aunque no tienen nada que ver y así ya te te explayas y luego ya Juan una hablábamos antes de furtivismo una persona pregunta si te has sentido amenazada en algún momento personalmente por las actividades de los furtivos y otra persona pregunta si si habéis pensado o existe algún centro de cría bueno en cuestión de los furtivos directamente a ver es que no busco esas situaciones yo me he encontrado con furtivos con armas en la selva pero no voy a decirle dame tu arma y tal sino que llamo a los ecobuardas oye aquí hay un furtivo y ellos saben cuando yo por ejemplo cuando voy a situar reintroducción yo me he dado cuenta que ellos hacen marcas porque lo viste en la carretera entonces ellos hacen marcas a veces con piedras que las colocan de una forma o ramas hacen marcas como indicándose de que yo he llegado a esa zona para esas cosas te da un poco de miedo al principio pero yo no me enfrento directamente a ellos y realmente tienen que ser los guardas forestales los que se enfrentan y yo si me encuentro un furtivo hablo con él y no de forma amigable no estoy aquí para hacer guerra estoy aquí para buscar soluciones y para apoyar a los ecobuardas y apoyar a los equipos no he tenido un conflicto directo con furtivos también cuando hay una persona con armas y sobre todo en estos países si hay una persona con arma y más si está borracho pues me alejo no me acerco mucho entonces intento evitar esas situaciones y luego preguntaban si hay algún centro o tenéis pensamiento a lo mejor en el futuro de un centro de cría entiendo que es no tanto la recuperación sino pues bueno que empecéis a lo mejor no entiendo muy bien la pregunta te la traslado tal cual la necesito es una pregunta que hay mucha gente que la hace de hecho por ejemplo los simpatias que tenemos en el centro de recuperación tienen implantes anticonceptivos pero en el momento de reintroducción le quitamos los implantes y ellos pueden reproducir es un aspecto de bienestar al final cuando están le aumentas un poco el bienestar porque tienen la posibilidad de tener bebés crías pero no tenemos un centro de recuperación de cría porque no es necesario o sea ya tenemos ahora mismo no queremos tener chimpancios en cautividad es que lo que queremos es que estén en libertad de hecho si no existiesen centros de rescate sería perfecto pero existen por necesidad porque hay que rescatar a estos chimpancios que vienen del portivismo lo ideal sería que no hubiese portivismo y que estuviesen en libertad entonces nosotros luchamos por la conservación del medio como está y que si crían que crían los salvajes que es lo que realmente ahora mismo el chimpancio no está en una situación de que si protegemos la selva pueden sobrevivir pero tenemos que proteger su casa la selva bueno yo creo que lo dejamos aquí quizás se me ocurra a mí una pregunta así más genérica espero que no te choque pero ¿qué tiene la conservación de los grandes primates que atrae o que tiene un especial protagonismo las mujeres desde las pioneras que todos conocemos hasta las que estáis dando continuidad a ese trabajo tan maravilloso entonces todavía más aislado no sé es casi simbólico el que estéis ahí no sé si esto te choca pero es observable tanto hoy además en este caso españolas con las que hemos estado como en el pasado pues no es algo que me choca a mí me han hecho esa pregunta ya varias veces yo tengo mi propia teoría y yo creo que es un aspecto de selección natural o sea las mujeres al final la realidad es que las mujeres durante mucha durante nuestra selección nos hemos seleccionado para criar niños aunque suene un poco así pero es la realidad para pero no criarlos sino para saber detectar cuando un niño está enfermo sin palabras porque los niños lloran o hacen un gesto o hacen un poco de pis de una forma que te das cuenta que están enfermos es una comunicación no verbal y eres capaz de comunicarte con ese bebé de forma no verbal es una cosa que se ha seleccionado a lo mejor en la mujer y por eso la mujer tengas hijos no tengas hijos ha sido tienes esa capacidad ¿no? de tener un punto más en la comunicación no verbal y a lo mejor eso nos facilita comunicarnos con primates ¿no? deberes tener esa sensibilidad extra yo tengo esa teoría ¿no? no sé yo tengo criadores chicos que son buenísimos que tienen una comunicación estupenda con los chimpancés también eso lo puedo decir pero yo es la diferencia que veo conmigo misma yo cuando estoy con un chimpancé muchas veces me doy cuenta de cosas que veo que otra gente no se da cuenta ¿no? y es no sé es algo debe ser innato de la selección natural claro es observable y además es una ahora que tanto ha batallado con el tema del feminismo y tal yo no lo englobaría en eso pero si te permite sin estar en el campo de la reivindicación y tal simplemente que vuestro trabajo reivindica ese aporte que tenéis las mujeres en el mundo que puede ser en este caso lo que tú lo que tú estás esa intuición que la selección natural os ha permitido desarrollar ¿no? o la selección de los roles del sexo a lo largo de la historia ¿no? y es muy bonito lo que dices o sea que yo creo que me apunto me apunta esa teoría bueno yo creo que todos estamos encantados ha habido mucha participación me encantan los fuegos en donde tengo que responder una pregunta que han hecho por ahí que preguntan por Fifi la chimpancía que está en Guinea avisado vale Fifi cuando estábamos preparando estas entrevistas yo estaba diciendo es que ahora estoy aquí en Congo pero luego me voy a Guinea avisado de hecho me voy para eso creo que en la última quincena de junio si todo va bien para ver la situación de Fifi y de otros chimpancés que están en Guinea avisado para ver si podemos acelerar con eso el hecho de que ahora se hayan abierto las fronteras pues nos da pie a que podemos intentar buscar soluciones a ver si me dejan viajar allí y hacer vamos a hacer tenemos que hacernos análisis de salud para poder hacer los papeles para poder rescatar a Fifi y otros chimpancés que están en Guinea avisado que bueno sí sí incluso de forma personal cada chimpancé nos interesa que nos vayáis contando aprovecho para preguntarte por no sé si lo pronuncio bien Wounda 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 sí está integrado ya en la selva o que tiene Wounda está en la isla de Chinsulu está con ha tenido una hija tenía un implante pero tuvo una hija y está en la isla de Chinsulu y está dentro del grupo de reproducción que vamos a reproducir en selva abierta pero está muy bien qué bueno qué bueno bueno pues mira yo creo que este ha sido un fuego auténtico nos ha encantado desde la luz que salía por detrás ahora se ve un poquito menos pero aún se mantiene el atardecer y todas las historias que nos has contado desde desde lo que yo pido que es la inquietud que te mueve para hacer eso y que al final se convierte un referente para otros en un ejemplo sin pretenderlo muchas veces simplemente porque estás enamorado de ese asunto y bueno encima gracias a los medios virtuales pues tenemos ese cerebro global que nos permite además compartirlo eso es una maravilla que hay que reconocerle a la tecnología pues para acabar con la inspiración que nos estás transmitiendo no sé si te ha dado tiempo a pensar en un libro en algo que quieras recomendar para la gente que nos está escuchando y que después visualizará la grabación pues no tengo ningún libro porque no tenía mucho espacio en mi maleta y lo único que hice espacio para meter mi microscopio entonces no tengo ningún libro aquí para enseñar pero sí que un libro que no es de primates que mucha gente habrá leído ya pero que a mí me gusta mucho porque es muestra un poco la vida misma que es el alquimista de Pablo Coello el alquimista pues es un poco te ves reflejado en eso que al final los sueños es la vida que recorres ese camino para llegar al sueño y yo lo he visto un poco también me gusta ese libro además ahora cuando ahora viajo más a España y estando en Madrid cuando he visto que en España también hay problemas de chimpandés estamos ahora tramitando con el ministerio un chimpancé que tenemos que rescatar en Alicante en Campello o sea que al final te das cuenta que te vas a África a rescatar chimpancés y de repente donde vivías también está ese problema porque es que el camino es todo es lo bonito de los sueños que es todo el camino y luego otro libro que recomiendo es uno que es Primos Hermanos Primos Hermanos es un libro de una chimpancé de Guasó que es bueno es un poco triste porque esta chimpancé la acogieron en Estados Unidos para enseñarle el idioma de signos y se consiguió comunicarse con el idioma de signos hace muchos años pero eso ya no se hace pero el hecho es que este libro está escrito por Roger Holtz y es empezó escribiendo libros en un chico en esa historia era un chico jovencito que vio eso y que empezaba a formar a Guasó y luego él cuenta un poco cómo fue evolucionando él mismo en la mentalidad y luego se dio cuenta que esta chimpancé venía de tráfico ilegal y se volvió un conservacionista Roger Holtz y hay historias muy bonitas en las que ves realmente los sentimientos de los chimpancés porque lo comparten a nivel del idioma de signos lo comparten con los humanos y me gusta mucho pues eso Roger Holtz cómo explica todas sus fases de cómo va viviendo eso hasta que intenta buscar el bienestar de su amiga Bueno pues maravilloso yo he tomado nota incluso cuando ya meta el vídeo pues puedo puedo citarlo buscar en internet para que sepan las referencias porque la gente después me lo pregunta cuando se me ha olvidado decirlo me lo preguntan y por lo demás pues lo estarás viendo en el chat los 7-7 ya sabe todo el mundo que son aplausos Ah, vale no lo sabía Rebeca enhorabuena por la charla estamos encantados de todo de que todo fluya de que la gente participe de que cada relator nos cuente un relato más allá de lo que es tu profesión y de lo que nos has contado desde un punto de vista ya del trabajo pues has metido ahí el cariño el amor de tu trabajo y eso es lo que lo que al final se convierte en motivación para la gente para seguir haciendo cosas y déjame hacer un guiño antes de despedirnos de las siguientes charlas mira ya nos vamos a quedar en mayo con dos charlas más o relatos me gusta más llamarlos el miércoles no solo hay compromisos como el de Rebeca en las lejanías que es un sueño de muchos sino también la gente que anda por su provincia o por su ciudad tiene compromisos muy particulares incluso dentro de la ciudad el próximo charla va a ser con Miguel Ángel García de la Concha Ambroz las lagunas de la esperanza unas lagunas que tenemos en el mismo Madrid y como los espacios verdes son sinónimo de salud pues yo os invito a que estéis porque es apoyar a que eso no se convierta otra vez en una mina procedía a una mina pero eso desde hace tiempo está aislado y se ha llenado de fauna y dentro del mismo Madrid así que merece la pena apoyarlo y además está dentro de la semana de la biodiversidad que han organizado de biodiversidad virtual así que ahí os espero a todos y después el jueves con eso terminaríamos Débora Pinto de la fobia a la pasión a las serpientes una rescatadora de bichas como se decía pues yo creo que en Galicia yo ya lo veo las bichas y en muchos otros sitios el amor o sea del miedo al amor a las serpientes aquí queremos destacar esa gente que se ha volcado también por otras especies que a lo mejor echan para atrás a muchas personas en este caso el amor se tiene que extender a todos los seres y poquito más poquito más Rebeca estoy encantado y no sé si quieres hacer un guiño final o un saludo final o lo que quieras antes de despedirnos pues muchas gracias por haberme invitado y tener tanta paciencia conmigo que no respondía a los inmediatos estas cosas pero muchas gracias y espero que esta charla pues haya gustado ha habido muchos participantes y me gustaría que cada uno de los participantes que han estado aquí entiendan de que no tienen que irse al Congo para proteger chimpancés que el día a día las decisiones que tomen cada día en su casa son importantes para proteger chimpancés gorilas elefantes y todas las especies muchas gracias gracias a ti José Luis saluda que tú siempre me estás ayudando venga muchas gracias por estar ahí también gracias y nada eso es venga ya nos vamos hasta la próxima seguimos hablando por favor estar atentos del Facebook y de todas las redes para seguir en familia de acuerdo muchas gracias Rebeca muchas gracias a todos nos vemos en breve cuelgo la grabación besos y abrazos con todos los brazos hasta luego ¡Gracias!